¡Aquí hay una mejora de arma! ¡Tempo! ¡A las desplegadas! ¡Aquí hay un termo escudo! ¡De acuerdo! ¡A las fueras! ¡Otro han pasado por aquí antes! ¡Atención a los enemigos! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡No hay de qué! ¡Examinemos este! ¡De acuerdo! ¡Alas desplegadas! ¡Necesito una misión ligera! ¡Yo me he olvidado! ¡Vegiladas alrededor! ¡Alguien ha pasado! ¡Suscríbete! 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 Estoy curándome las heridas Alas fuera Exploremos por aquí Vayamos por aquí Recibido A las desplegadas Alguien ha pasado por aquí Podríamos scan Recibido Alguien ha pasado por aquí Aquí hay un pack de supervivencia Enemigo avistado El anillo está cerca Eso es bueno Solo quedan 30 segundos Alas fuera Alas fuera Alguien ha pasado por aquí Alguien ha pasado por aquí Pararé un momento a curarme Aquí hay un bol Pararé un momento a curarme Echando un ojo a este cuadrante Tengo un enemigo localizado Tengo un enemigo localizado Están enviando un... Marcando, salto eléctrico, contacto el... ¡Eso no lo he visto a uno! ¡He derribado! ¡Revento mis escudos! ¡Se han disparado! ¡He roto el escudo! ¡Aquí delante hay un enemigo! ¡Tengo una persona que el enemigo está aquí! ¡Estoy aquí! ¡Te vamos a arreglar un poco, ¿vale? ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Bueno, no te tengo! ¡No la palmes más, oye! ¡Más es elimina a un enemigo! ¡Recargando! ¡Aquí hay una mira! ¡Me he violado! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 4! ¡Usando mi Kid Fenix! ¡Aquí hay un Kid Fenix! ¡El anillo está cerca! ¡45 segundos para que se cierren! ¡Exploremos por aquí! ¡Medio minuto! ¡El anillo está cerca! ¡Definitiva lista! ¡¿Quién quiere volar?! ¡No! ¡No! Vaya posición. Vaya los dentro, váyanos fuera. Llega un pack de supervivencia. Voy a explorar aquí. Espero que no te importe tener un acopiloto. Iré contigo. Desplegada. Vayamos por aquí. Alerta 5. Alquilín posición lista para ignición. ¡Está disparado! ¡Me están dando! Tengo un estudo en el punto de vista. En caso de descompresión, se desplegarán máscaras de oxígeno. Si viajan con niños pequeños, esto es una competición sanguinaria. Enemigo de la computadora. ¡Está disparado! ¡Tango de verdad! ¡Recibido! ¡Recargando escudos! ¡Alas fuera! ¡Me disparan! ¡B Fecha! ¡Me disparan! Una baliza de reaparición Una baliza de reaparición Otro enemigo Estamos fuera del anillo Balas desplegadas Tengo un enemigo localizado Definitiva lista Solo tenéis que decirlo Y subiremos a las nubes Aquí hay un Kid Fenix Hacia una mira Medio alcance Alerta 5 Lista para ti Última llamada para el despegue Encendiendo Mato principal Afirmativo Les recordamos Desde su buena tribunal Esto lo llevo antes Disparando Tengo otro enemigo Tengo otro enemigo Recargando Queda un pelotón Una victoria Rápida Encontrarme Un enemigo Se dispara Se han disparado Voy a parar Recargar Contarto con la amenaza Cargando los escudos Aquí hay una pila para escudo Naturaleza Escucha mi sufrir Odin Medicaral Sois los campeones de Apex. Gracias por ver el video.